Ver el tema de la vacunación, nosotros sabemos que mínimamente tienen que pasar 20 días desde que se inicia la vacunación para que esta sea efectiva. Entonces, y es cierto, Brasil es uno de los destinos preferidos de los argentinos, así que yo diría que tienen que empezar a vacunarse contra la fiebre amarilla o buscar otro lugar a donde vacacionar. Pero de todas maneras, la fiebre amarilla es una vacuna que yo creo que no solamente sirve para Brasil, sino también para el Caribe. Entonces, estamos pasando o hemos atravesado, han atravesado América Latina y Centroamérica, sobre todo el Caribe, todas estas tormentas, estas inclemencias climáticas que todavía, y lo hablo por conocimiento de causa, por haber estado en el lugar y por convivir prácticamente todos los días en comunicación, están teniendo muchísimos problemas de inundaciones, de problemas de saneamiento ambiental, o sea que van a tener brotes de fiebre amarilla probablemente en esos países. Doctora, ¿por qué es peligrosa la fiebre amarilla? ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre amarilla da síntomas muy parecidos a los del dengue. Síntomas gripales, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de ojos, malestar gastrointestinal importante. Lo que ocurre es que la persona que tiene fiebre amarilla podría deshidratarse, puede llegar a evitar o morir en algún momento si la inmunidad de esa persona es muy baja. Entonces, es como cualquier patología de estas infecciosas parasitarias que hay que tener muchísimo cuidado y hay que prevenir y se previene no solamente con la higiene de uno mismo y evitar la picadura del mosquito, porque como sabemos es transmitida por un mosquito si no está teniendo la vacuna. La tenemos a la vacuna, entonces hay que colocarla.